Hola, queremos enseñaros este nuevo serum facial ultra suave con CBD, y ojo, es legal y es seguro. Aquí lo único adictivo es su olor a pomelo. La cosmética con CBD está de moda, y no es para menos. Es 100% legal y se han descubierto grandes propiedades antioxidantes para la piel, así que no podíamos pasarlo por alto. En la chinata hemos creado una nueva línea cosmética con CBD. Ya os hemos hablado en anteriores vídeos de nuestro aceite calmante y nuestra crema facial. Ahora incorporamos un nuevo producto, el serum facial. Su textura es muy ligera y se absorbe muy rápido. Lo ideal es limpiar bien la piel antes con nuestro agua micelar, por ejemplo, y a continuación aplicar unas gotas del serum en las yemas de los dedos, repartimos suavemente sobre la piel limpia y seca, esperamos unos segundos a que se absorba y después recomendamos finalizar con la crema facial con CBD para un mejor resultado. Dejo una sensación de fresco y una piel nutrida, calmada y luminosa. Y es que, haciendo un repaso en los componentes, nos encontramos con CBD y aceite de cáñamo. Y también tiene aceite de oliva, extracto de hoja de olivo, vitamina C, aceite de pepita de uva, aloe vera, manzanilla... En resumen, una mezcla de activos con acción hidratante y calmante, perfecta para pieles sensibles, irritadas y con acné. Atrévete con la cosmética con CBD y recuerda que el único delito es no incluirlos en tu rutina de belleza.